En todos los recintos de la Universidad del Biscu, logramos a partir de que el año 2010 y este año 2011, se mejoraron un poco las actividades económicas, logramos ya destinar recursos para la inversión en infraestructura. Y así el día de hoy podemos decir que apenas comenzando este año en los primeros 3-4 meses hemos invertido acá 1.064.839 córduas para...